No sé qué hacer para contarte que hoy intenté llamarte por lo menos 20 veces. ¿Qué hacer para explicarte que si quiero hablar contigo me salen las palabras? Tic-tac, 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 tic-tac. No sé qué hacer para decirte que eres como una carta que me falta por abrir. ¿Qué hacer para explicarte que no encuentro las palabras que había escrito para ti? Tic-tac, 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 tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. No sé qué hacer para explicarte que tú eres como un libro que no supe escribir. Tic-tac, con palabras de amor, con palabras que no mienten, con palabras que se esconden y que nunca sabe dónde. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, 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 tic-tac. Con palabras de amor, con palabras que no mienten, con palabras que se esconden y que nunca sabe dónde ir. Tic-tac. 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 Gracias por ver el video.